Conmemoración del 45 aniversario de la Fundación del Ejército de Nicaragua, se llevaron a cabo ensayos generales para el desfile militar que tendrá lugar el 2 de septiembre. Conmemorar y saludar el 45 aniversario de constitución de nuestro ejército, el ejército de los nicaragüenses. Quiero transmitirles también a todos ustedes el cariño y el abrazo fraterno que se merecen. Y a través de ustedes, también transmítanselo a todos sus familiares, quienes nos acompañan, nos comprenden y nos dan ánimos también para cumplir de la mejor manera posible nuestros deberes con la patria. El desfile militar contará con diversos bloques del ejército de Nicaragua. De igual manera se presentará en el desfile representaciones militares de países aliados. Hemos estado, saben ustedes, de meses trabajando para que en la jornada, con todo lo que hemos desarrollado, pero la parte ya final del cierre es el acto del 2 y el desfile del día 3. Así que, todos dispuestos como siempre a echarlas todas, con buen ánimo, con alto espíritu patriótico. El general Avilés enfatizó en los ascensos del grado militar de más de 200 compañeros militares. Aprovechar también esta práctica para saludar a los compañeros que van a ascender en todos los grados militares. todos ellos han cumplido con sus deberes de manera extraordinaria y también han cumplido los parámetros que tenemos establecidos en nuestra carrera militar. Finalmente, se realizó la práctica del desfile denominado Pueblo Ejército. Esta se llevará a cabo en la avenida Bolívar a Chávez el día 3 de septiembre. Con cámara de Guillermo Quirós, informó para Crónica TN8, Helen Mena.